¿Qué es la globalización? La economía real, la economía financiera, es muy difícil pedirle a un país que haga cosas que no nos pueda asumir. Nosotros podemos estar muy críticos con la capoza que tuvo el señor Tapacero en reconocer la asistencia a la crisis. Nosotros podemos pensar que el superávit que había se tenía que haber administrado de una manera distinta. Pero llegados al punto en que llegamos hace nueve meses, realmente no había otra alternativa. Lo que sí estoy de acuerdo con usted, que no tiene que ver con la nacionalización, creo que no es momento de hablar de la nacionalización. Quizá dentro de 10 años o de 5 lo podamos hacer. Creo que nosotros no tenemos una capacidad como país para tener autonomía para esas decisiones. Eso nos llevaría a la autarquía y nos llevaría al aislamiento internacional. Lo que yo sí que creo es que el señor Cortález es muy débil con los poderosos. Es decir, perdón.